No le tengas miedo, porque aquellos que le abren la puerta estarán siempre saciados. Convierte las casas en hogares y las semillas en dulces frutos. Mi función no es instruirte, sino mostrarte. Nadie además de ti tiene una maestría en tu vida. Sólo tú conoces la anchura de tus sueños, esa dimensión que se abre cuando cierras los ojos. Hoy no has venido a leer, has venido a hacer. Aquí los hechos los pones tú. Yo estaré acompañándote, hablándote de las innumerables ocasiones en las que me levanté con la sonrisa puesta, el corazón intacto y el espíritu curtido. Las ideas y los conceptos que aquí encontrarás provienen de diversas lecturas, resultado de muchas horas de estudio, reflexión y profunda observación. Entre sus fuentes destacan los libros que componen la obra universal, ese manantial de sabiduría intemporal que ofrece respuestas a todas las dimensiones del pensamiento. La razón para escribirlo contigo la encontré en las palabras de mi madre el día que le dije, yo voy a ser billonario. Y ella me respondió, serás billonario el día en que hayas ayudado a un billón de personas. Juntos, juntos abonaremos millones en esta cuenta. Este libro existe para que sepas que no necesitas sentir urgencia si a los 25 no has encontrado la pareja de tus sueños. O te convenzas de que sí puedes graduarte a los 50 si te tocó trabajar y sudar para mantener a tu familia primero. En la vida que construirás luego de pasar esta página que dice fin, dejarás de estar triste porque aún no tienes hijos y tus amigas sí, porque no has alcanzado la independencia económica, porque no has ido a París o porque no luces un reloj de lujo y vas a luchar para lograrlo. Escribirás, un nuevo ser que ignora a quienes le hacen creer que se debe dejar el pellejo en algo que no le gusta porque otros piensan que debe de tener un coche o un yate. En esta nueva historia no vives a la sombra de otros, porque sabes que lo que quieres tiene un precio y lo pagarás con la dicha de hacerlo, de hacer lo que te revienta de pasión el alma. Comencemos. Es tiempo de los mejores capítulos de tu caminar por esta vida. Si no te gusta la historia que estás escribiendo, no cambies de página. Cambia por completo tu libro. Y si te encanta, entonces ensancha tu verbo. Te doy las gracias, ahora mismo, por querer iniciar esta travesía, porque has decidido insistir y soñar con cambiar al mundo para bien. La mejor frase es la que empiezas con un gracias. Así que espero que estas letras sean de servicio profundo para ti y los tuyos. Redescubriremos el potencial infinito que ya sentí, en tu unicidad, en aquello que te diferencia de todo lo que existe en la inmensidad del cosmos. Demostraremos que somos inquebrantables. Inquebrantables. Es lo que somos tú y yo. Capítulo 1 Un billón de abrazos Hay más dicho en dar que en recibir. Hechos 2035 Jesús de Nazaret Hay miles de libros de autoayuda, pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás. Solo tendiendo la mano a otros, descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo. La pregunta cómo puedo ayudarte debería aplicarse a diario. ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería de ser un mérito, sino un placer. Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor, te aseguro que jamás te faltará comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor. No es un esquema de retribución, sino del ensanchamiento del espíritu. Desde allí partirá tu enriquecimiento. Deseo que cuando leas este libro, tengas en tu horizonte el impacto que puedas causar. Inicialmente en tu entorno, pero sin perder de vista la contribución que serás capaz de hacer a millones de personas. Quiero que juntos construyamos una sinergia que produzca abundancia mental en ti, una que conduzca a otras fortunas en tu hogar, en tu calle, tu barrio, tu ciudad y exponencialmente hasta el mundo.